Sí, esperemos que se dé el resultado y pasemos a semifinales. Estamos contentos, creo que fuimos de menos a mano. Ahora mañana la idea es... y tenemos la ilusión de jugar la final, así que vamos a salir juntos. Defendimos bien durante todo el partido y eso hizo que... que sacáramos la diferencia cuando nos inspiraron. Y creo que fue cuando no hicimos las cosas bien en ataque, tiramos más los tiros y le dimos una chance, sino que tuvimos controlado siempre. Creo que el primer partido, más que nada, fue el que nos dos pusimos y el segundo momento de Argentina, que nunca jugó el juego. Ahora que venimos con genteo, nos liquidamos y... vamos a estar preparándonos para los tiempos. Si se llega a dar todo el equipo, es un problema muy difícil. Y puede ser que es el momento favorito para ganar el torneo, por ser local y por... ahora ganó el último sudamericano, así que... vamos a tener que prepararlo bien. Es muy difícil, pero... espero que tienen nuevo arma para sobrevivir. Y como siempre.